En el municipio Benito Juárez existen lugares conocidos como cuarterías, habitaciones con medidas aproximadas de 3x2 donde viven personas que en su mayoría son trabajadores del turismo o de la construcción, y dadas las necesidades económicas llegan a vivir en un solo cuarto hasta 6 personas de manera infrahumana, sin que los caseros tengan control de esta situación. Estos edificios llegan a alojar hasta más de 38 cuartos y no cumplen con lo que especifica el Reglamento de Construcción de la Dirección de Desarrollo Urbano, que señala que los requerimientos para un proyecto arquitectónico deben garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, comunicación y seguridad. Estos deben ser elaborados o avalados por un arquitecto o ingeniero, con cédula profesional. Considero que no se puede vivir así, de esa manera. No, yo digo que no, porque a veces no sabemos realmente las personas que viven allá y es peligroso, porque a veces una persona de ellas va a trabajar, las otras se quedan y meten personas, ya ven las cosas que suceden últimamente y en esta área de aquí es donde mayormente no se les pide nada. Como a veces ve más barata la renta, es que se meten más personas a habitarlas. Entonces a veces la gente con tal de tener una, por decir así, un medio para poder sobrevivir donde pueda solventar sus gastos, pues da en renta esas casas. El mismo director de desarrollo urbano, Javier de la Vega, calificó como indigna las condiciones en las que habitan estas personas. Y de acuerdo con el reglamento, pues tenemos que normar, pero la situación que se da a veces por condiciones económicas de personas que llegan aquí al municipio, el único refugio que tienen es rentar un cuarto, pero consideramos que es indigno, pero vamos a ver qué podemos hacer en lo concerniente a nuestra área para tratar de ver que estas áreas, estos espacios sean más dignos y que las condiciones en las que se encuentran esas personas se vean favorecidas. El diseño de estos lugares provoca severos trastornos psicológicos, ya que generan sentimientos negativos por la falta de luz, pintura, ventanas y espacio, generando que los moradores cometan delitos de toda índole, como violaciones, asaltos a casa habitación, allanamiento de morada, homicidio, suicidios, entre otros. Es importante que las autoridades hagan algo al respecto para que la calidad de vida de los benitojuarenses sea más digna y evitar los hacinamientos humanos que son cuna de muchos males sociales. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision, Israel Chávez.